Compadre colocado con todos los sonidos que giran a mi alrededor Mirando desde arriba en donde hay refugio para la imaginación Así yo estoy siempre nena, así yo estoy siempre estoy Cantando todo lo que pasa y confesando lo que soy Compadre colocado, gozando la volada, la música de rock and roll Jugando todo mi mente, rodeando la locura y dibujando una rastola Así yo estoy siempre nena, siempre la misma situación Cantando lo que a vos te pasa y confesando lo que soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la imaginación, así yo estoy siempre nena, así yo estoy siempre estoy Cantando todo lo que pasa y confesando lo que soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!